Hola mi amor, ¿cómo estás príncipe? Vivo, 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 vivo mi amor, un año con un mes príncipe Mmm, vaya a ver, ¿qué voy a hacer hoy día con mi enamorado? Mmm, pues eso tiene que estar re bueno, por cierto, me debes un poema, dijiste que me lo tenías pa' mi Amor, te extraño tanto príncipe, me haces tanta falta Y bueno, pues ya subí un video a Youtube, ¿por qué no pensaba que estaría la computadora emitida? Pero como ya está, vamos a cantarle la canción que le debemos al príncipe, ¿ok mi amor? Así que espera un ratito, que ya va Me te cerró tantos años, lo supe cuando te vi Mi amor te ensoñó en tantos sueños, y estás aquí Mi amor te empezó tantas veces, ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre, y estás tranqui Y así será juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será Y así será, será un gran amor hasta el final, que nadie nunca podrá separar Un gran amor hasta el final, que nadie nunca podrá separar Un gran amor del corazón, tanto espero y así será Te amo mi amor, te extraño, espero que te guste la música Tantos te amo En mi caja de secretos He guardado tantas risas Y tantos huesos Y en tus ojos y en los míos Te escribirás para mí No habrá otra, no habrá nadie Estás aquí Y así será juntos por fin Y así será para los dos Y así será un gran amor Y así será Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor El corazón Es difícil y ambos sabemos eso Pero creo que si ambos le demostramos a nuestros papás Que nuestro amor va más allá de todas las cosas que puedan suceder Y claro y respetando los límites que ellos nos dan Estoy segura que vamos a estar siempre juntos amor Y que la pasaremos re bien Y fechas como esta que ahora no estamos juntos Y como las que vengan Muy pronto La estaremos así Re juntitos Y disfrutando Te amo mi amor Te mando miles de besos Y ya continúo con los videos Te amo Te extraño mi amor Nunca lo olvides Porfa Chao píncipe Te amo